... acerca del caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en su segunda audiencia dijo que va a aceptar ya la extradición a México para encarar los delitos que le imputa específicamente la Fiscalía de Veracruz, no los delitos que le imputan a nivel federal la Procuraduría General de Justicia. Vamos a ver qué fue lo que dijo el día de ayer Javier Duarte en Guatemala. Con menores medidas de seguridad, sin chaleco, antibalas, sin esposa ni grilletes, y con no más de 10 elementos del sistema penitenciario, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, llegó a la Torre de Tribunales en la capital guatemalteca. Los periodistas ya esperaban el momento para tratar de acercarse a uno de los políticos más buscados en México. Fue difícil su llegada. Una vez más, los delincuentes que estaban a la espera de pasar ante un juez le gritaron de todo. Él caminaba entre empujones y se limitaba en lo que hablaba ante la prensa. Pero algo ya tenía preparado. ¿Por parte de quien suya o por medio de sus abogados? Por medio de mis abogados. ¿Qué dirán este comunicado, señor Duarte? Ya lo verán, ya lo verán, ya lo verán.